Un grupo silencioso de tres, abriéndose camino lentamente a través del bosque de tierras conectadas, se encontró cada uno en una encrucijada. Ninguno de ellos sabía realmente lo que este viaje podría significar para ellos. Ellos, a todos los efectos, podrían ser los mismos que habían dejado. Pero una parte, un pensamiento minúsculo dentro de cada uno de ellos encontró algo que querían evitar, acercándose rápidamente, sin embargo, a medida que se acercaba la aldea. Por un lado, tenía un pasado, uno que era mejor olvidar y dejar de lado con los demonios que aún tenía dentro del plano mental. Un pasado que continuó persiguiendo desde la infancia hasta ahora, con la perspectiva brillante del exterior de la vida que apenas oculta la oscuridad del interior. Esta batalla con sus demonios no iba a ninguna parte, era mejor olvidarla que afrontarla. Siempre había algo más que hacer. Algo mejor para centrar la atención que tenía ligeramente. Pero ahora estaba allí, mirándolo fijamente a los ojos. Esperando a que dé un paso y destruya la vida que ha creado o que creará. Incluso a pesar de todo esto, la presión, los recuerdos inquietantes. El hombre miró a sus demonios con ojos fríos y sonrió con una sonrisa mortal y de dientes afilados. Por otro lado, este viaje tenía un demonio completamente diferente. Uno sin necesidad de existencia mental, pues ya estaba preparado dentro de la física. Este demonio de su mente que lentamente lo llevó al borde de la locura tenía la forma de un humano. Un rostro que había llegado a odiar con cada momento que pasaba. El odio era un concepto casi extraño para él. ¿Pero esto qué más podría ser? Sin embargo, con el tiempo, el odio fue reemplazado por el orgullo. Anteponer el deber y el honor a cualquier emoción e instinto personal. Era lo que necesitaba para convertirse, un shinobi, según las reglas y siempre según las reglas. Ley y orden, esas eran las únicas cosas que podían salvar al mundo de volverse loco. Eso lo aprendió por sí mismo, mediante el entrenamiento al que se había sometido con el efecto adicional de ser elegido por el raicaje. Así, con el tiempo, empezó a olvidar el odio, el dolor, todos los sentimientos. Pero últimamente algo había salido mal. Algo comenzó a expulsar las emociones ocultas de su ser. Trató de reprimirlos. Llevándolos de regreso a las profundidades de su propio subconsciente. Con la esperanza de contener y reprimir lo que esto fue. Mientras el demonio lo miraba con ojos fríos y sin emociones, excavando en el alma que habitaba desde dentro. Comenzó a devolverle la mirada, sus propios ojos y emociones tratando de hacer retroceder al mal. Aunque este pensamiento comenzó a desbocarse y preguntarse sobre su propia existencia. ¿Quién era realmente el demonio aquí? La última, la que no tiene encrucijada propia, solo un camino recto aparentemente sin fin. Sin respuestas, sin explicación de lo que está por venir. Respuestas, algo que aparentemente nada podría proporcionar. Ni siquiera los Toads podían hacer nada, no eran exactamente del tipo sensibles. Esta lucha, esta guerra interna tenía que terminar. Necesitaba afrontar esto con orgullo y fuerza. Pero esta guerra, esta pelea con un ser sin rostro era más fuerte de lo que pensaba. Nada parecía funcionar, y sin respuestas esto la dejó cada vez más sin luz de ningún tipo. La última luz se apaga lentamente. Esta luz no podría ser salvada por ella, solo por otra. Y ahora parecía estar ausente. Ni siquiera estaba dispuesta a ver lo que estaba pasando, lo que le estaba haciendo. Este dolor, las últimas brasas siendo lentamente abrazadas por la oscuridad. Esto nunca fue algo que ella hubiera deseado. Esperemos que en los próximos días finalmente se puedan encontrar respuestas. Kasai se apegó a este pensamiento y continuó liderando a su grupo hacia la niebla. Estaban cerca, ver la niebla ondulante a su lado lo indicaba. Llegó al punto en que incluso su chakra sabio estaba teniendo problemas, por lo que por ahora un pequeño sapo púrpura se posó en la cabeza de su Igetsu, para gran decepción del hombre, buscando problemas. Habían dicho que era el más alto del grupo y Gamakiu necesitaba una mejor vista, así que la consiguió, con mucha resistencia incluida. Pero con una pequeña mirada y una ráfaga de fuego que chamuscó ligeramente parte de su piel por el sapo después de amenazar a su invocador, él estuvo de acuerdo, todavía con algún que otro murmullo de desaprobación. Sin embargo, con la niebla cada vez más espesa, se alegró un poco de que el sapo estuviera allí arriba, señalando algún muñón ocasional que haría tropezar al grupo. Sin embargo, algo andaba mal con el hombre y sintió que el resto del grupo tal vez lo había percibido. Ni niñas, ni nada, ni civiles, ni siquiera cerca de las fronteras. Ni siquiera algún comerciante ocasional que recorría los campos. ¿Esto realmente asustó a todas las tierras? ¿Esta amenaza entrante fue tan decisiva que nadie se atrevió a moverse de sus hogares? En esto, Suigetsu realmente reconsideró cuánto podría afectar esto al mundo shinobi. Si ganaran, es posible que la hoja ya no exista y otras aldeas ninja podrían alegar que la aldea está demasiado dañada para repararla. Sin la hoja habría una gran lucha por el poder, que tal vez llevaría a otra guerra, una que Whirlpool tal vez no gane. Si perdían, entonces el trío de aldeas bien podría tener todas las tierras como una enorme alfombra roja. La piedra y la niebla no tenían el tipo de potencia de fuego para enfrentarse a esa alianza de aldeas por sí solos. Ojalá entrarán en razón. Sus pensamientos rápidamente dieron un giro mental de 180, ¿realmente estaba considerando su futuro, el futuro de todos? Algo terrible debe estar mal con él. Para Kasai todo el viaje estaba empezando a ser un poco tedioso, casi sintiendo como si hubieran estado caminando en círculos durante horas. Con la niebla, el cielo nocturno ilegible y gamakibo solo capaz de mantenerlos en el camino, era poco probable que realmente estuvieran en el camino. La fe de Suigetsu y An en el sapo estaba disminuyendo ligeramente a cada segundo, sin embargo, la mujer del grupo todavía tenía algo de fe en lo que quedaba dentro del pequeño sapo. Con todos ya nerviosos, no pasó mucho tiempo hasta que alguien se rindió. El peli blanco gruñó con frustración hemos estado dando vueltas en círculos, no gracias a esta cosa. En el cual el sapo rápidamente golpeó al hombre, provocando un fuerte estallido y una muca de dolor. Ana sintió también, sacando su pipa y haciendo estallar algunas burbujas en contemplación. Se siente como si hubiéramos estado en este camino por un tiempo, la mayoría de estos lugares me resultan familiares. Aunque estamos en un bosque, rodeados de niebla. Huelo sarcasmoan. Ambos cierren la boca. Pero ambos tienen razón, busquen un marcador, un árbol o algo, asegúrese de recordarlo. Espero que no estemos dando vueltas en círculos, y espero que ese sea el menor de nuestros problemas. Suigetsu asintió ante la orden, tomando a sameada de su espalda y cortando un árbol cercano. Tallando profundamente en la corteza y astillando la madera a su alrededor. El sapo encima de su cabeza saltó ligeramente mientras lo hacía, haciendo que el hombre sonriera ante la sorpresa del sapo y sintiendo que había dado suficiente venganza por los pocos golpes. Sintiendo que su trabajo había sido cumplido, caminó de regreso al grupo y cruzó la calle saltando mientras lo hacía. En el cual el hombre vestido de azul sacudió la cabeza con ligero desprecio. Disfrutas demasiado cortando cosas. ¿Qué puedo decir? Una persona debe tener un hobby. Mientras el resto del grupo se reía de la broma, comenzaron a caminar por el camino nuevamente. Al final, algo desafiante parecía estar mal, la niebla se hacía más espesa con cada momento que pasaba. Los árboles que los rodean parecen casi iguales en cada minuto. Kasai estaba empezando a frustrarse. Había esperado que este no fuera el caso, que esto no fuera lo que estaba sucediendo. Se suponía que solo debían teletransportarse aquí, caminar en un día hasta la aldea de la niebla y acampar para pasar la noche. Pero con esto, parecieron horas y aún así la luz no había cambiado, la niebla no había desaparecido y el bosque parecía interminable. Esto era malo, pero ahora estaba empeorando. Cuando el grupo se detuvo, un gran suspiro exasperado salió del hombre de rayas plateadas. Los otros dos dentro del grupo se giraron hacia el hombre mientras este señalaba hacia un árbol, escondido entre la niebla, el sapo también apuntaba hacia él. Estamos en problemas. Mientras los otros dos se acercaban al árbol, sus ojos también comenzaron a abrirse como platos. El árbol, su base, quedó casi destruida por un gran y devastador corte en el tronco. Mientras su hijetsu gemía y lanzaba sus brazos al aire, Gamakibo saltó desde su cabeza hasta el hombro de Kasai, luciendo ligeramente irritado también. Su hijetsu hizo una mueca mientras San desarrollaba una pequeña sonrisa en su rostro. No reconozco este lugar. ¿Hablas en serio? Destruí exactamente este mismo árbol. Hay muchos árboles destruidos en el mundo. Te odio. Mientras San se burlaba levemente, el chico tiburón se volvió hacia el árbol, con el rostro perplejo y con un ligero enfado. Bueno, esto es genial. Estábamos dando vueltas en círculos. Entonces, ¿qué es? ¿Genjutsu o simplemente somos así de estúpidos? Kasai negó con la cabeza. Realmente debería haber notado el cambio cuando mi chakra sabio casi desapareció, esto es Genjutsu, pero cuando entramos en ello, Han tomó otro pensamiento mientras soplaba unas cuantas burbujas más, estallando más fuerte de lo habitual cuando la niebla comenzó a aparecer, hace unas horas, ese fue el punto desencadenante. Nunca notamos el cambio en el espesor dentro de la niebla, pensando que solo estábamos consiguiendo más cerca cuando nos alejábamos. ¿Pero quién lo colocó? Diablos si lo sé. Ese, ese sería yo. El grupo se volvió al escuchar una nueva voz. Cada uno de ellos entró en una posición de batalla y su hijetsu atrajo a Sameada, estrellándose contra el suelo con un ruido sordo masivo. Han formando una postura de Taijutsu, con su pipa lista en cualquier momento. Kasai estaba al frente del grupo y sacaba su lanza de manera intimidante, con Gamakibo lanzándose hacia el frente del grupo, adoptando su propia postura de Taijutsu, con los brazos levantados en un signo con la mano. El hombre tenía la piel pálida, vestía un mono color canela y tosía incontrolablemente. En todos los demás casos habrían tenido lástima por el tipo, pero mientras jugueteaba con una máscara de gas que estaba sujeta a la mitad inferior de su cara, un fuerte silbido resonó antes de que el aliento pareciera regresar al hombre. Kasai lo reconoció ligeramente de los exámenes de Chunin, uno de los ninjas de Rai In, Anzo. Sus ojos finalmente se posaron en el grupo, con los brazos cruzados. No deseo pelear contigo. He venido con una advertencia. La mujer hizo una leve mueca si querías darnos una advertencia, ¿por qué no nos lo dijiste en lugar de guiarnos por un rato? Actualmente estoy en la aldea Hoja. ¿Sabes cuánto chakra se necesita para lanzar y sostener un genjutsu desde una tierra lejana? No, bueno, muchísimo y no es divertido. Y ahora que nos tienes, antes de que te hagamos pulpa, ¿qué quieres? Anzo suspiró levemente, el vapor salió de la máscara mientras su mano la fijaba nuevamente ligeramente. The Mist, puede que no estén dispuestos a ayudarte. Solo quiero que sepas que hay otras aldeas. Puedes probar otros lugares cercanos, escondidos dentro de la nada. Su hijetsu sacudió la cabeza con furia. Espera, nos estás ayudando. Sí, vengo en nombre de mi líder, el verdadero. Quizás recuerdes a Jack. Ana sintió levemente un ninja poderoso por lo que hemos visto, pero aún no nos has dicho por qué estás aquí. Sí, supongo que debería ir al grano. Vengo con una advertencia, Jack me dijo que probara tus habilidades antes de decirte esto. En caso de que no seas digno, pero mientras tanto sigo con este genjutsu. La cantidad de chakra, no duraría mucho. Aunque puede que viva para arrepentirme de eso más tarde. Sepa que lucharemos contra usted, aunque preferiríamos no hacerlo, por la seguridad de nuestra aldea lucharemos contra usted, así que de ninguna manera nos vea como amigos en el campo de batalla. La hoja, se están volviendo peligrosos, severamente. Puedo sentir chakra, un inmenso chakra surgiendo de la nada en ese lugar. No me gusta, no me gusta no saberlo. Están preparando algo, algo enorme, estaban era peligroso antes, pero ahora algo está desafiantemente mal. Tan mal hasta el punto que mi grupo arriesga todo para decirte esto. Así que te aconsejo que estés preparado, lo que pueda asustar a Jack definitivamente te hará sentir miedo. No renunciaré a tu posición. Créeme, no quiero pelear, así que traértelo será una pérdida de tiempo para ambos. Se están reuniendo fuerzas en tu contra, poderes más allá de cualquiera de nosotros y más fuertes de lo que creemos. Encontraron a Itachi. Los ojos de todos crecieron el doble de su tamaño, incluido Gamakibo. ¿Kasai fue quien recuperó sus sentidos primero que hicieron? No lo sé, dudo que alguna vez lo sepa. Dicen que todavía lo tienen pero ya no puedo sentirlo. Puede que se haya ido, no sé dónde. Tengo que irme, mi chakra se está acabando. Una última cosa antes de irme. Intentaré matarte más tarde, no te lo tomes como algo personal. Pero intentaré relajarme un poco durante el tiempo. Bueno, al menos sabremos que no te esforzarás tanto cuando intentes asesinarnos brutalmente. No dije nada personal. No me comunicaré más contigo, solo por favor détenos cuando llegue el momento. No deseo luchar por esta gente y mis camaradas tampoco. Necesitas la niebla y la piedra a tu lado, o incluso los pueblos más pequeños. Si ganamos, entonces no tengo idea de lo que nos deparará el futuro. ¿Por qué no lo dejas? No puedo, ya he puesto en marcha cosas que escapan a mi control. Y si nos rendimos ahora, entonces toda mi aldea entrará en esta guerra. Somos lo mejor que mi aldea tiene para ofrecer, pero si toda mi aldea entra en batalla, tú tendrás otro problema en tus manos. El poder de los números para el poder que tenemos, con mucho gusto aceptaría este último. No hagas que me arrepienta de esto, por favor prepárate. Sé que nos despediremos. Kasai se alivió un poco y su lanza volvió a la correa que llevaba en la espalda gracias Anzo. Con un pequeño movimiento de cabeza desde la máscara de gas, el hombre aparentemente desapareció de la vista, desapareció en la nada. La niebla también comenzó a aclararse y el bosque cambió a otra escena. Uno que no habían visto antes. Kasai sonrió levemente bien, estamos fuera. Guarda la información que nos dio Anzo, tendremos que decírselo a Kenshi más tarde, enviaré a Gamahibo cuando lleguemos allí. Necesitamos llegar a la niebla, ¿dónde estamos? An, Suihetsu y el sapo más pequeño echaron un vistazo rápido al área. Suihetsu y el sapo más pequeño parecían un poco desconcertados y se preguntaban dónde estaban tanto como Kasai. Sin embargo, An echó un vistazo al área y se volvió hacia Kasai. Estamos a un día de nuevo de la niebla. Simplemente nos guió ligeramente hacia el oeste. ¿Y cómo conoces a este Sherlock? He estado alrededor del mundo un par de veces. Conozco lugares, recuerdo fotográfico, lo veo todo, lo sé todo. Créame, nos dirigimos hacia el norte y deberíamos llegar bastante rápido. Diez horas más tarde, An estaba un poco escéptico sobre si su conocimiento del área seguía siendo lo que pensaba. Si hubiera sabido algo mejor, habría pensado que todavía estaban dentro del genjutsu que colocó Anzo. Ese tipo, el poder de lanzar un genjutsu desde tan lejos. Efectivamente, una mirada rápida al área en ese momento mostró que no se le encontraba por ningún lado. Ese tipo de poder de genjutsu rivaliza con un Uchiha, o al menos con un dominio de alto nivel. Si estas personas fueran a luchar contra ellos, es posible que él no quisiera estar en el otro extremo de esa pelea. Alejándose de este pensamiento, su mente volvió a la tarea que tenía entre manos. Suigetsu continuó liderando con Kasai, ligeramente delante de él, aparentemente hablando de algo. Quizás la próxima tarea. El sapo, Gamakibo, continuó descansando sobre el hombro de Suigetsu. An todavía se preguntaba si ya era necesario el sapo, pero a Kasai parecía gustarle tenerla cerca, así que se quedó. El área estaba ahora más que oscura. Aparentemente completamente negro y su propia visión comenzando a desorientarlo. Todo lo que tenía que hacer era seguirlos a ambos, pero parecía ser más difícil con cada paso que daba. El dúo ganaba terreno con cada paso, incluso el sapo se giraba hacia él ligeramente preocupado. Sacando su pipa lentamente, las burbujas fluyeron a un ritmo constante, calmando su mente y permitiendo que la visión volviera ligeramente a él. Aún así, no pareció ayudar, algo debía estar afectándolo, tal vez los mre que comió no parecían muy saludables. ¿Era qué? ¿Era lo que se avecinaba? No debería afectarle tanto. Este sentimiento de odio debería quedar atrás hace mucho tiempo. No aquí, especialmente no ahora. De todos modos, no sería hasta dentro de un tiempo, podría contenerlo lo mejor que pudiera. Tendría que estar preparado, no así. Fuerte, estructurado, sin emociones, como, como, siempre. Afortunadamente, delante de él, los dos se detuvieron y Kasai se volvió hacia los dos hombres del grupo. Deberíamos descansar, es alrededor de medianoche y no queremos estar débiles por la mañana. Ann, ¿estás bien? El hombre asintió levemente si, solo me duele la cabeza. Un poco de descanso y estaré bien. Muy bien, ¿quieres hacer la primera guardia? Eso será aceptable. Bien, uno de nosotros se hará cargo en unas pocas horas. Descansemos. Los ronquidos de Suigetsu no ayudaron al silencio durante la noche. Kasai había esperado pasar una tarde tranquila a solas, pero con esa alarma de bocina era difícil de soportar. Así que rápidamente metió una almohada en la boca del hombre y los dejó a unos pocos árboles de distancia, saltó a un árbol alto, lo suficientemente fuerte como para soportar su peso. Apoyando la espalda contra la corteza, sus ojos encontraron el tardío amanecer, que apenas se elevaba sobre el borde del mundo. Todavía es lo suficientemente tarde para ver las estrellas brillando en el infinito vacío negro, pero lo suficientemente temprano para finalmente ver el sol. El orbe dorado era una vista hermosa, algo diferente al insulso bosque de los últimos tiempos. Especialmente más tranquila que el grupo con el que viajaba. No eran, por definición, malos, solo un poco molestos en más de un sentido. Las disputas entre los dos, Suigetsu amenazando a Gamakibo con que ella estuviera en su cabeza la mitad del tiempo. Fue agradable tener un poco de tranquilidad en este momento. Durante un tiempo no ha sido así, no muy diferente del deber de centinela que alguna vez odió. Estos serían los tiempos perdidos, si algo sucediera. Simplemente sentado aquí, admirando la naturaleza. Siempre había admirado cómo funcionaba, cómo se sostenía la vida incluso mientras el mundo viajaba sin parar. Midori pensaba lo contrario, no es que no le gustara, la naturaleza simplemente lo odiaba. Durante el entrenamiento inicial, el chakra del sabio rechazó su cuerpo hasta el punto de que estuvo enfermo y postrado en cama durante días y días. Luego otro don de un árbol más débil casi le cae encima, solo dirigido por la gravedad y la debilidad que le otorgaba el clima y el tiempo. Si ella no presionaba al hombre, bien podría estar pegado ahora mismo. Ese hombre nunca ha tenido la mejor de las suertes, era casi divertido. En este pensamiento, su mente comenzó a ceder. Su visión borrosa y sus pensamientos borrosos, cansados fue una buena descripción del sentimiento. Pero algo era diferente en esto, algo andaba mal. En la oscuridad, entre las manchas, mirando hacia los campos verdes, caminaba una figura solitaria. Rodeado por una túnica negra que ocultaba la parte superior e inferior de su cuerpo, una capucha levantada sobre su cabeza y una banda alrededor de ambos ojos. Se captó una sonrisa reduciente, dientes blancos y brillantes asomando en la oscuridad. Observó la figura, caminando lentamente, casi sin destino. Luego, tan rápido como apareció la figura, desapareció, pasando un árbol y más allá de la oscuridad. Un sentimiento de necesidad se apoderó de ella, algo quería que Casahid persiguiera a esta persona, y ella obedeció con el impulso dominante. Agarrando su lanza con la mano derecha, su cuerpo actuó sin voluntad propia, persiguiendo la oscuridad y las sombras. Aterrizando en el suelo, dando vueltas y corriendo hacia donde estuvo la figura por última vez. Buscó en los terrenos alrededor del área, cargando su chacra sabio y buscando lo que fuera que hubiera allí. Luego, llevada por el viento, una risita, una risa débil resonando en sus oídos. Mirando rápidamente hacia atrás, sus ojos captaron un leve tinte de cabello negro dentro de una túnica oscura. Girando y ya adentrándonos más en el bosque. Partiendo de nuevo y pidiendo al hombre que se detuviera, Casahid quería que este hombre se detuviera, fuera quien fuera, quería que esperara. El hombre era rápido pero ella era más rápida, y se lanzaba a un ritmo furioso. Casahid rápidamente ganó terreno. Persiguiendo a este hombre durante lo que parecieron siglos, hasta detenerse repentinamente como lo hizo el hombre. Frente a ella dentro de un claro del bosque, formando un círculo. El hombre ahora se había quitado la capucha, mostrando su desorden de cabello oscuro y su piel pálida, brillando como el marfil en la oscuridad. Su sonrisa era diferente, casi extraña. Era cálido y acogedor, parecía, familiar. El hombre habló entonces, su voz solo un poco profunda pero con poder detrás de ella. Hola Casahid. Él comenzó a dar pasos hacia ella, zancadas largas, cada una de las cuales la paralizaba ahora con algo más que miedo. Los movimientos estaban fuera de su alcance, ni siquiera los pensamientos adornaban su mente. Esto estaba más allá del miedo, algo inhumano y más allá de las palabras. No me has olvidado, ¿verdad? Todavía necesito tu ayuda. Escapar. El futuro sigue en pie, ¿por qué no has hecho nada al respecto? Sal de mi cabeza. ¿Y ahora qué quieres de mí? Él estaba cerca ahora, su aliento contra su piel. La sensación era antinatural. El sentimiento que recorrió su columna vertebral fue parecido al puro disgusto. Lo que siempre quise, salvar el mundo. Rápidamente su pálida mano se posó sobre su frente. Se sintió una sensación de ardor como de fuego, gritos llenaron el aire de la noche. Su mano buscó cualquier cosa, agarrando la diadema que cubría los ojos del hombre. A través de los gritos, uno habría escuchado un grito ahogado de sorpresa. Los ojos del hombre eran de un verde puro. La sensación que alguna vez ardió se transformó en un infierno furioso, su cuerpo explotó en llamas, destruyendo ropa, carne, todo dentro de una explosión de fuego sagrado. No quedó nada más que un caparazón hueco, todavía gritando de dolor y horror, con el hombre riéndose con desprecio de sus gritos. Saboreando cada momento de su dolor, gritos que se prolongaron hasta la mañana, cuando ella cayó hacia arriba y golpeó algo duro con el puño. Retrayendo dicho puño y sus sentidos finalmente regresando a ella, comenzó a escuchar los débiles sonidos de dolor y alguien tratando de hablar con ella. ¿Kasai estás bien? Mirando hacia arriba, un hombre con cabello oscuro y una raya plateada estaba encima de ella, aparentemente mirando por encima de su forma con un sapo morado en su hombro haciendo lo mismo. Mientras que otro de cabello blanco estaba parado a unos metros de distancia, tapándose la nariz con la mano izquierda y la derecha apoyada en su cadera, casi esperando una disculpa. Solo al mirar más de cerca se dio cuenta de que un pequeño rastro de sangre corría por su mano, le había roto la nariz. En todos los demás casos, ahora mismo se habría estado riendo y en el suelo. Pero por la forma en que Ann la miraba, era más que una ligera preocupación. Estaba claramente preocupado junto con Gamakibo. ¿Kasai, de nuevo, estás bien? Con un leve asentimiento, su mano encontró su frente, un leve gemido de dolor se le escapó si, solo una pesadilla. Su hijetsu se giró entonces, todavía tapándose la nariz, hablando con un ligero silbido. Ahora cuando no estabas en el campamento, nos preocupamos y comenzamos a buscar. Te encontramos a un rato del campamento, casi a punto de gritar como loco. ¿Estás seguro de que estás bien? No, pero mi pesadilla es pelear. Ahora, ya que todos están despiertos, vámonos. Ligeramente sacudiéndose el agarre de Ann, recuperó el equilibrio y se dirigió de regreso al campamento. Los dos hombres notaron el ligero enfado en sus pasos. Volviéndose el uno hacia el otro, no necesitaron hablar para saber que no volverían a abordar el tema. Con un ligero encogimiento de hombros, el duro comenzó su camino hacia el campamento con Kasai, su hijetsu reajustó su nariz con un chasquido agudo y una mueca de dolor. Ambos estaban listos para terminar esta misión y esperando que ella estuviera tan bien como dijo. Sin embargo, Gamakibo se quedó un poco atrás, mirando el área con una mirada endurecida. Entonces un destello pasó por su mente, un ojo rojo y puntiagudo, un Sharingan. La mirada era feroz y con un poder que se le escapaba incluso a ella. Con un ligero miedo recorriendo su cuerpo, el sapo se dirigió hacia el duro. Recordando el resplandor del ojo rojo y las palabras que dijo el hombre. Mátala, ella nos destruirá a todos. Algo andaba muy mal. Sintió la sensación real del tacto. La aspereza de la tierra debajo, el calor de su propia carne, el sordo dolor en la cabeza. Lo que era un poco peor del movimiento era extraño al cuerpo. Intentar siquiera mover una pierna era casi imposible. Afortunadamente, tenía a su disposición alguna forma de visión y oído. Mirando a su derecha, vio otra figura, casi en la misma situación en la que él se encontraba. Casi mirando al suelo con ojos marrones, con cabello largo y oscuro, casi parecido a una mujer. Algo le parecía familiar, algo que debería saber. Rápidamente, los recuerdos inundaron su mente, de la infancia, del entrenamiento, de convertirse en espadachín y mucho más. Los recuerdos fluyeron, mostrando un montaje completo de su vida. Llegó al punto en que dolía, gritando de dolor. Entonces se dio cuenta de que otro también estaba gritando, la figura que estaba a su lado. Quería ayudar, hacer cualquier cosa por el ser que aún no había conocido. Luchando contra las ataduras invisibles, una mano se movió y se acercó a la figura en la oscuridad. Entonces le asaltaron más sentimientos, emociones de no hace mucho. Miedo, esperanza, hostilidad y felicidad, ¿qué era esto? Luego empezó a recordar. Los recuerdos se enfocaron y comenzaron a mostrar más que la imagen en su vista. Su nombre, sonando en sus oídos tan claro como el día, el nombre del ser a su lado. La sensación de su primer asesinato, su primer amor, convertirse en sensei y mucho más que eso. Luego, tan rápido, como llegaron las emociones, se desvanecieron. Su cuerpo golpeando el suelo y el brazo aún extendido hacia la figura. Apretando el puño, se invocó la voluntad que sólo un verdadero ninja podría reunir. Permitiéndole ponerse de pie y gatear lentamente hacia la figura. Al escuchar pasos que se acercaban hacia él, sus ojos marrones se volvieron hacia un par que se acercaba. Aunque la pareja tenía un alto nivel de chakra, uno se elevaba por encima del otro, obviamente el líder. Estaba erguido, con una chaqueta de traje y ojos dorados que parecían mirar fijamente su alma. Haciéndole incluso sentir miedo, algo que no había sentido desde hacía tiempo. La otra era una mujer, de largo cabello rojo y sin sandalias, algo extraño para un ninja. Al perder su voz, no amenazó, ni siquiera le dijo al duro que se fuera. Necesitaba proteger al niño, cueste lo que cueste. El hombre asintió hacia la mujer, un gesto silencioso, pero que le decía que se moviera. La pelirroja abandonó el área en un instante de velocidad. Luego, el hombre se giró hacia él y sus ojos dorados lo miraron fijamente antes de suavizarse un poco. Ofreciendo una mano hacia el guerrero caído y otra hacia el chico que lentamente despertaba. Habló en voz baja pero con una voz profunda, suficiente para captar su atención por completo antes de que volviera la oscuridad. Hola Zabuza, bienvenido de nuevo a la tierra de los vivos. La garganta de Anzo colapsó cuando el genjutsu terminó. Su mente explotó y los pensamientos se entrelazaron dentro de su chakra agotador, convirtiéndose en nada con cada segundo. Un par de manos firmes agarraron su espalda y estómago, sosteniendo al hombre mientras rápidamente alcanzaba su máscara. Ajustándolo ligeramente y permitiendo que el oxígeno regrese, el chakra también se estabiliza. Respirando profundamente, su visión volvió a donde estaba, junto con los sonidos que comenzaron a llegar a sus oídos. Contempló la vista de una colina bastante grande, un acantilado casi cubierto de verde, hermoso de una manera poética con el cielo despejado arriba. Su atención entonces se centró en una voz que prácticamente invadió sus sentidos entendieron el mensaje. La voz profunda vino desde frente a él, una persona más baja pero más que poderosa. Asintió levemente hacia Hak, aún sin respirar. Sí, lo entendieron. Ojalá lo sigan. Muy bien, Ryu, ¿están listos? Desde atrás, una enorme pared de un hombre de piel oscura y feroz se acercó. Primero se volvió hacia Anzo, asegurándose de que el hombre estuviera bien antes de acercarse a Hak. Sí, lo han estado durante la última hora. Estaban empezando a sospechar un poco antes de que viniera a ver cómo estaban. ¿Cuántos? Alrededor de 7000, tal vez más. ¿Tantos? No sabía que querían tanto este pueblo. Entonces Anzo se puso de pie, finalmente con suficiente oxígeno y permitiendo que el hombre hablara. No lo quieren, quieren lo que contiene. Hak asintió levemente, su abrigo negro se movió ligeramente, yo me encargaré de uno de ellos, el controlado puede atrapar al otro. ¿Estás seguro? Somos fuertes pero. Conozco mi fuerza. El hombre avanzó, detrás de ambos, hacia el borde de la gran colina. A continuación, el dúo se detuvo en el borde junto con su líder, casi jadeando ante la cantidad de ninjas que había debajo. Los clones blancos se extienden una y otra vez sin cesar. Anzo se giró hacia Hak, una ligera cantidad de luz golpeó el pálido rostro detrás de la máscara de oscuridad que ocultaba lo físico. A veces deseaba que su líder se quitara la máscara que lo ocultaba todo. Simplemente, sea ella misma, pero eso nunca parecería pasar pronto. Sin embargo, todavía con la voz autoritaria que inspiró y causó miedo dentro de el líder Yu. Se preocupaban por Hak, pero temían más que respetaban a su líder. Ojalá todo esto terminara pronto y sin mucho derramamiento de sangre. Al girarse ligeramente, vio a Hak volteándose y enfrentándose a otro que caminaba hacia el acantilado, un hombre de piel oscura, cabello blanco, un tatuaje negro en el hombro y una gran espada parecida a una cuchilla en la espalda. Hak pareció declarar la siguiente frase, pero Anzo vio algo debajo. Algo que parecía estar en el área de una ligera preocupación y miedo dentro de él. Cuando luchemos contra la arena, me enfrentaré a Naruto Uzumaki en combate y él morirá. El tercer grupo enviado fue el que avanzó más terreno. Poder aterrizar más cerca de la piedra, principalmente debido a la falta de fuerzas enemigas cerca de esta área, fue una gran cantidad de buena suerte. Pero Midori estaba segura de que iba a necesitar esa suerte más adelante, se sabía que no tenía el mejor Kama. Incluso Naruto podría decirte eso. Pero por ahora parecía más fácil simplemente aceptar lo que se podía conseguir. Lo más probable es que su equipo estuviera mejor que los demás, viviría para arrepentirse de eso más tarde. Los otros equipos. Midori no tenía dudas de que podrían cumplir las misiones asignadas. Naruto era buen amigo de Gaara, el actual kazecaje. Además de que le era un pequeño conocido, Hinata sin duda estaba entrenada en el arte de hablar y, si podía, una manipuladora efectiva. Pero no debería llegarse a eso. El segundo equipo tenía un poco más de problemas por delante. Kasai no es exactamente del tipo democrático y su hijetsu sin duda no es experto en el arte de hacer amigos. Sin embargo, Ann puede ser la columna vertebral fuerte del equipo, efectivamente disuadió a Naruto de su ira durante los exámenes. Por lo tanto, debería poder dirigir la reunión con facilidad. Pero si necesita ayuda, Kasai es decidido y no retrocede fácilmente. Ella expondría su punto, asegurándose de que supieran que necesitábamos su ayuda en el conflicto que se avecinaba. Si todos sus esfuerzos fracasaban, Kami los ayudaría, junto con lo que quedaba de este mundo. Midori nunca supo realmente cómo era la vida fuera del remolino. El viaje a la hoja, incluso sin el ataque, no le levantó el ánimo para emprender esta misión. Quería hacer esto por el pueblo, pero todo el viaje transcurrió sin incidentes. Al menos Neji y Tenten eran pocos con quienes podía hablar y hacer este viaje algo llevalero. Neji era un individuo inteligente y el dúo ya tenía un interés similar en el Taijutsu. Yuga quería saber qué había detrás de su propio estilo y Midori asimilar lo que podía sobre el puño gentil. No tener el mismo linaje que el Yuga lo puso en desventaja para aprender el tipo de Taijutsu. Además de que era interesante hablar con él, capaz de brindar más información sobre lo que Kenshi ya podía brindar, el hombre ahora era Kage pero no lo sabía todo. Eso fue por la experiencia de tener al hombre como sensei durante la mayor parte de su vida. El hombre tuvo sus momentos y luego hubo días en los que no pudo encontrar su propia espada que se suponía debía estar a su lado en todo momento. Tenten estaba un poco fuera de lugar. Las herramientas ninja eran su especialidad, por lo que inmediatamente se interesó en cómo él podía tomar las herramientas y convertirlas en su propio armamento. Demonios, apenas entendía cómo funcionaba, por lo que era difícil intentar responder las interminables preguntas que surgían de la chica. Pero además de eso, parecía un cambio de personalidad completo de Neji. Desde que Yuga es completamente indiferente hasta que el maestro de herramientas es juguetón y abierto. Fue una maravilla cómo trabajaban. Pero no le correspondía exactamente a él cuestionar el amor. Con lo que ya tuvo suficientes problemas. Pero incluso con esto los dos fueron profesionales. Comprender la importancia de la misión y su autoridad al mismo tiempo. No estaba preocupado por el encuentro con la piedra. Neji casi podía mantener la cabeza fría en casi cualquier situación, pero si parecía enfadarse un poco, Tenten estaría allí para mantenerlo tranquilo. Tenten parecía tranquilo y feliz en general, no se enojaba fácilmente. Era, era él mismo quien realmente le preocupaba. Aunque la calma era un rasgo definitorio de su personalidad, también residía la ira. A veces, sacando lo mejor de él en los últimos días, solo esperaba que el dúo con él pudiera detenerlo si algo se salía de control. Pero en realidad no debería llegar a eso. El Kage debería ser un hombre sensato y ver de dónde venía el remolino. Pero eso seguiría preocupando a Midori. No estaba nervioso ni asustado. Eran solo nervios, que pronto pasarían con el tiempo. Quizás estar un poco retraído tuvo sus efectos en la gente. No, hay momentos para pensamientos como esos. Ahora solo la misión y su éxito deberían ser las únicas cosas en su mente. Si no, entonces siempre existía el plan Nam. Era extraño, en algunos aspectos parecía un chantaje, pero en otros el anfitrión necesitaba saber qué le pasó a su alumno. Si Fujin pudo recibir la armadura de vapor del hombre, entonces ella debe ser importante desde algún punto de vista. Midori ligeramente esperaba que el hombre no dirigiera su ira hacia ellos tres. Era fuerte, posiblemente uno de los más fuertes dentro del remolino. Pero no tenía muchas ganas de contratar a un anfitrión. Si el poder de Naruto fuera una indicación de lo que Ann podía hacer, y luego agregar años de experiencia en batalla, al ya asombroso poder de la armadura de vapor. El hombre podría ser medio imparable. Esto tampoco incluía lo que la ira podía hacerles a algunas personas, ni el poder añadido de lo que podían hacer las emociones. Naruto y Kasai fueron excelentes ejemplos de este hecho. La ira, la ira podría hacerle cosas a la gente. Pero incluso con esto, solo esperaba que Ann centrara su atención en la hoja y no en los tres que estaban a su lado. Pero también hubo algunas cosas dentro de su plan que tal vez no funcionen. ¿Qué pasa si el Kage no está exactamente dispuesto a dejar ir a Ann, o incluso ayudar al remolino? También es posible que regresen a casa con las manos vacías. El vínculo de un hombre con una aldea siempre es fuerte, pero es posible que tengan que volver la piedra contra Ann. Kami, esto fue muy confuso y aparentemente doloroso en muchos sentidos. Adaptar la mente de una persona a sus propias necesidades. Simplemente no parecía correcto. Al menos no para él, pero si fuera necesario, entonces se haría. Fue un ninja, primero y siempre. Y si esta elección iba a molestarlo, entonces bien podría abandonar su carrera ninja ahora. Habrá y siempre habrá decisiones más difíciles por delante. La línea de pensamiento terminó abruptamente y la realidad se hizo cargo. La tierra árida de la piedra a su alrededor. No era verde, apenas había árboles, todo era solo, roca. Montañoso ni siquiera era una palabra para describir esto. ¿Cómo pudo una sociedad ninja sobrevivir en este tipo de condiciones estériles? Bueno, tenía propiedades defensivas, pero Kami viviendo aquí simplemente lo volvería loco. El ambiente suave era solo una característica encantadora de este lugar. Seguramente el Kage sería terco y la gente no era agradable en ningún sentido. Bueno, si un encuentro con una caravana mostraba algo, entonces estas personas eran ferozmente legales a su Kage, testarudas como una roca, sin juego de palabras y no amigables con casi nadie. Fue un milagro que este lugar no fuera destruido hace mucho tiempo. ¿Midori? El nombre sacó al hombre de sus pensamientos y se volvió hacia Tenten. ¿Preparándose para otra pregunta sobre sus poderes y? ¿Cuánto tiempo más crees que nos queda? No tanto. Kenshi no nos habría alejado mucho si pudiera evitarlo. Deberíamos estar allí pronto. Eso pronto se convirtió en una hora completa de silencio, con alguna pregunta ocasional de Tenten. Después de un rato, el duro retrocedió un poco y, sabiendo que estaban juntos, Midori se movió un poco más rápido. Realmente no quería saber qué estaba pasando detrás de él. De cara al futuro, las montañas empezaron a cambiar. Ser cortado y transformado a partir de inserciones hechas por el hombre. El bosque también inició los estrechos caminos de tierra que se convirtieron en piedra y roca. Había algunos civiles delante, de mediana edad, posiblemente yendo hacia el mismo lugar. Pero mirar detrás de ellos y ver a un hombre calvo con una túnica negra pareció asustar a algunas personas. Partiendo rápidamente hacia el pueblo. ¿Realmente asustó tanto a la gente? Mirando levemente al suelo, un pensamiento corrió. Aunque la apariencia de un ninja está diseñada para infundir miedo, no quería hacer que la gente huyera. Tal vez fue solo el pensamiento de un ninja rojo detrás de ellos lo que sorprendió a los pocos. Mirando hacia atrás desde el camino de tierra cuando algo chocó contra el arcén. Volteándose justo a tiempo para ver a un joven disculparse levemente y continuar su camino. Sin embargo, descartó esto ya que las enormes puertas de piedra de la aldea captaron la atención de Midori. Todo el pueblo parecía estar excavado en la montaña. Hecho de roca casi pura salvo por algunas cosas. Parecía una pieza arquitectónica viva. Hermoso por derecho propio. Los civiles entran y salen del pueblo con regularidad. Con el duro detrás de él alcanzándolo, señaló hacia el pueblo estamos aquí. Neji fue quien habló primero, haciendo una aguda observación. El pueblo parece ocupado. La guerra no parece asustarlos. Están bastante lejos del Leaz. Si hubieran planeado involucrarse, ya habrían estado encerrados. Puedo ver cómo va a planear esto. Tenten comenzó a liderar el grupo, girándose hacia los dos que analizaban la aldea. Nunca lo sabemos hasta que lo intentamos. Vamos, estamos perdiendo tiempo. Cuando los dos estuvieron de acuerdo en silencio, Midori encabezó el grupo. Entrando en el flujo de civiles que entran al pueblo. Algunos miraron cansados al trío. Preguntándose por sus lealtades, al menos fueron lo suficientemente inteligentes como para reemplazar a los protectores de Neji y Tenten con el símbolo de Whirlpool en lugar de una hoja. Eso podría haber provocado problemas. Pero incluso con ese cambio la gente los evitaba. No exactamente perceptible, pero sí lo suficiente como para llamar la atención de Midori. O tenían miedo del trío o se preguntaban de dónde venían. Desde su propio atuendo, hasta el enorme pergamino en la espalda de Tenten, y el Yuga simplemente siendo quien era. Destacaban en este pueblo, las miradas no eran necesarias para probar ese punto. No sería extraño para Midori si nunca hubieran oído hablar del remolino. Este pueblo parecía algo apartado. Quizás no sabían realmente lo que estaba pasando ahí fuera. Parecía poco probable pero era una posibilidad. Al encontrar su camino dentro del pueblo, era evidente que el interior del pueblo no era diferente del exterior. Cada edificio hecho de roca hueca, montañoso alrededor de la aldea, estaba hecho naturalmente para defenderse de los ataques de las aldeas. El interior del pueblo estaba un poco animado, la gente se movía de un lugar a otro con un propósito. Era un poco diferente, realmente no podía ubicarlo. El sentimiento le era desconocido. Casi como si fuera fingido, controlado. Se rumoreaba que Onoki era bastante testarudo, y la piedra misma instalaba una incapacidad para rechazar la orden de un caje. Pero, por supuesto, eso eran solo rumores. La gente siempre tuvo derecho a tener su propia opinión. Una sensación de libre albedrío. Midori sabía que tenía la opción de servir o no, pero lo hizo solo por respeto hacia Kenshi y Yeiyu. El duro que completaba el grupo también tenía una opción, pero su elección giraba en torno al hogar y la familia. Un hogar, familia. En cierto sentido, esos ya se obtuvieron hace mucho tiempo, Kenshi un padre sustituto, hay tal vez una madre, aunque no pasó tanto tiempo con ellos como el hombre. Kenshi tenía sus razones para irse y regresar tan pronto como pudiera. Entrenamiento, misiones, el rescate de su clan, pero cuando él estaba allí, era lindo. Pero su verdadera familia, de sangre, ¿quiénes eran? Era agotador no saber quiénes eran. Aunque una familia por honor es tan fuerte como la sangre, era frustrante. Sin conocer a tus padres biológicos, incluso Naruto supo cuando le mintieron durante toda su vida. Tal vez había llegado el momento de intentar encontrar los restos de su propia familia. Si había algo que salvar del clan destruido. Si alguien siquiera supiera de su existencia, volviéndose hacia el duro que estaba detrás, Midori también notó las expresiones ligeramente incómodas en sus rostros. Quizás también sintieron el malestar dentro del pueblo. La mirada de Negi seguía tan neutral como siempre, solo con una ligera muestra de inquietud y agravamiento. Era difícil leer al hombre. Sus ojos pálidos como la luna y su rostro nunca suele dejar una mueca o una leve sonrisa. Sin embargo, Tenten era más fácil ver la preocupación. Principalmente por lo que iba a ser que por lo que ya estaba sucediendo. La aldea en sí no la asustaba, porque mientras Midori la conocía, no se asustaba fácilmente. Si había algo que la asustaba era el objetivo que tenía por delante. Fue un poco aterrador. Si fallaban, significaba una gran reducción de posibles fuerzas ninja. Ya tenían pocas manos. No llegar a este pueblo podría ser doloroso. En cualquier caso, si no podían conseguirlo como aliado, entonces, con suerte, no podrían conseguir otro enemigo. El Whirlpool ya tenía suficientes problemas. Sería responsabilidad de él si consiguieran otro. Así que el objetivo principal es no cabrear al Kage, eso parece algo factible. Neji volvió su pálida mirada hacia Midori, su voz mostraba un punto de vista tranquilo y calculador. Deberíamos dirigirnos a la oficina de Kage, en todo caso no queremos permanecer al aire libre por mucho tiempo. Podríamos llamar la atención. Tú ya lo tienes. Midori se giró rápidamente y vio a uno de los guardaespaldas de Onoki. La mujer, un poco pequeña de cuerpo, cabello oscuro y corto, y una sonrisa en su rostro por lo que sea que él no podía ubicar. Kurotsuchi era su nombre si Midori recordaba correctamente. Su nivel de chakra aumentó ligeramente en su ausencia, pero aún no se acercaba a lo que había obtenido. Pero es por eso que debe haber traído a los cinco ninjas de piedra detrás de ella. Aunque todavía ronda el poder de la mujer, todos ellos juntos deberían ser suficientes para suponer algún desafío. Si fuera necesario, Midori podría encargarse de todo mientras Neji y Tenten escapaban. Preferiría no morir en este pueblo, al menos no hoy. Era obvio que no querían pelear. Sin embargo, la mujer fue una historia ligeramente diferente. Siguiendo su mirada, Midori se dio cuenta de por qué diablos estaba sonriendo. Los ojos marrones prácticamente intentaban atravesar la túnica negra. En el mismo instante en que de repente se volvió muy incómodo para Midori, Tenten también captó esto mirándola mal mientras Nerji no se dio cuenta o no le importó, manteniendo su expresión neutral. Caminando ligeramente hacia adelante, Midori se aferró al terreno que pudo reunir antes de que Kuroksuchi cerrara la distancia entre ellos. Fue bastante fácil encontrarte entre la multitud. Te recuerdo de los exámenes, debo decir. Me gustó lo que vi. Oh, esta mujer estaba loca al pensar que él la perseguiría con una línea patética como esa, o había algún significado oculto detrás del coqueteo. Pero al no encontrar ninguno, se decidió por la primera opción. Estamos aquí para ver a Onoki. Supongo que sabes por qué. Como si no lo hiciéramos. Él está fuera ahora mismo, en una reunión con la hoja. Los ojos del grupo se abrieron instantáneamente, incluso Neji parecía asustado. Esto, sin embargo, fue ahuyentado por una breve risa de la chica no te preocupes. Nunca en su vida ayudaría a Leaf. Es demasiado testarudo y el rencor por la aldea aún persiste. No creas que él también será llevado. Se acabó tan fácilmente. Se reunió con un lacayo de danzo en lugar del hombre mismo. Pero no creas que se unirá a ti simplemente por el odio hacia la aldea. Pero tal vez pueda ayudar, hablar bien. Esta mujer está desafiantemente loca. Poner una mano contra su estómago detuvo el avance, junto con una leve risa de Midori. No me gusta aceptar la primera oferta que hay en la mesa, ni la fruta más fácil de recoger. Gracias por la oferta, pero hago mi propio honor. Lo que parecía ser una victoria para Midori solo pareció ampliar la sonrisa de la mujer y se acercó al hombre hasta el punto de estar fuera de la normalidad social. Oh, me gustan los desafíos. Recibirás una llamada cuando Onoki esté listo para verte, solo mira alrededor de la aldea por el momento. Si alguna vez cambias de opinión, estaré cerca. Con eso, el grupo de ninjas de piedra se fue, dejando a Midori temblando levemente ante las palabras de la mujer. Como mínimo, se les permitió recorrer el pueblo sin mucha detección. Tal vez podrían reservar una habitación si esto se convierte en pasar la noche. Mirando al otro dúo, ambos tenían una expresión de perplejidad y curiosidad en sus rostros. Tenten sin embargo fue el primero en hablar. ¿Es la primera vez que sucede algo así? Curiosamente, no, pero no sucede con tanta frecuencia ni con tanta fuerza. Sinceramente, no veo la atracción cuando no puedes ver la mitad de mi cara. Pero, no soy una mujer, así que puedo. No empiezo a pensar por qué. Bueno, ahora podemos caminar por el pueblo sin que nos vigilen atentamente. ¿Pueden encontrar una habitación? Creo que esto podría convertirse en pasar la noche. Ahora Neji habló, su expresión regresó mientras Tenten todavía estaba tratando de descubrir lo mismo a lo que Midori se había rendido hacía mucho tiempo. ¿Cómo crees eso? Si yo fuera el Kage, sabiendo lo testarudo que es. Querría cansarnos, no estar listo para la reunión mientras él lo está. Así que nos llamará mientras estemos en medio de algo, no cuando lo esperamos. Él tendría la ventaja entonces. Y si realmente está en el encuentro con la hoja, dudo que el enemigo se mueva tan lejos de su base en la Tierra del Fuego. Así que tendría que ir allí. En el momento de regresar, si aún no se dirige hacia aquí, al menos tomará un día. Tiempo para que descansemos, miremos lo que esta aldea tiene para ofrecer y, lo más importante, busquemos a Han. Haré eso mientras ustedes dos aseguran una litera y miran alrededor de la aldea. Puede que se sientan atraídos por ti porque eres un yuga, pero dudo con ese espectáculo que no sea un desconocido dentro de la aldea. Así que tendrán gente en yo. Con toda honestidad, podría tener una pelea, preferiría que me echaran solo que a todo el grupo. Además, los anfitriones normalmente no confían, acercarse a Han solo debería ser mejor que en un grupo. Él podría ser más confiado. Entonces, ¿qué se supone que debemos hacer hasta la reunión? No lo sé, actúen como una pareja. Tengan una cita o algo así. La mirada de Neji se volvió ligeramente enojada ante esta declaración no podemos quedarnos parados. Tampoco podemos encontrarnos con el Kage cuando él no quiere reunirse con nosotros o no está aquí. Solo cálmate Neji, quiero terminar con esto tanto como tú. Pero por ahora, tenemos que esperar. Empezaré a buscar a Han, ven a buscarme cuando consigas una habitación en algún lugar. ¿Dónde empezarás a buscar? Fácil, encuentra el lugar más apartado dentro del pueblo. Encuentra el rincón más oscuro donde nadie va. Y la pista más importante, el lugar donde alguien puede tomar una copa. Otro trago tomado, otra oleada de dolor pasando. La bebida era una de las únicas cosas que mantenía su mente unida. De no desmoronarse por la miseria. Era horrible, querer ver lo que no podía, querer tocar lo que no podía sentir, querer oír pero estar sordo a todo menos a los gritos internos. De vuelta en una esquina del bar, solo unos pocos residían dentro además de él. El camarero y un civil que parecía no temer a lo que estaba sentado a solo unos metros de él. Puede que no lo supiera, y si lo supiera, el civil sería como los demás, deshonrando el nombre que le nació y tratando de causar daño donde realmente pudiera sentir dolor. Palos y piedras y toda esa mierda. Llevaba la armadura plateada que iba desde la parte superior hasta la inferior del cuerpo, de la que también extraía vapor como poder, una túnica roja, una máscara y un sombrero de ala grande. Alineando otro disparo, la armadura plateada brilló levemente a la luz de las velas en su mesa. La esquina cubierta por la oscuridad además de la fuente de luz. Los demás estaban sentados dentro de las lámparas de arriba, esperando que la luz asustara al hombre. Se necesitaría mucho más que eso para lograr algo similar a esa hazaña. Se quitó el enorme sombrero de ala y se frotó la frente, esperando que pasara más dolor cuando volviera. Siempre volvía. El alcohol era solo una pequeña solución. Suspirando, el vapor escapó de la máscara que cubría su boca. Ahora se hizo evidente que hacía frío, tal vez la noche había llegado antes de lo esperado. Quitándose la máscara roja, el disparo fue derribado instantáneamente. Rápidamente se puso la mascarilla ante las miradas indiscretas y tosió levemente por el fuerte licor. Tal vez estaba loco, equivocado o simplemente escuchando cosas. Pero el sonido de la madera raspando cerca de la mesa llamó su atención. Junto con el peso que se coloca sobre el asiento que ocupa. ¿Alguien acaba de sentarse en su mesa? Mirando ligeramente hacia arriba, rápidamente se dio cuenta de que no eran los otros dos hombres que habían estado dentro del bar sino uno nuevo. Uno sin pelo, ojos verdes, una máscara con borde de llamas y una túnica negra. Un ninja del protector en su cuello pero el símbolo era nuevo para él. ¿No apareció una nueva aldea? Kami debía estar afectándolo si no podía recordar la información básica dada. Entonces el hombre habló, su voz ligeramente profunda pero completamente tranquila. ¿Eres Ann, el anfitrión de los cinco colas? Ann se rió levemente, su voz áspera y entrecortada por el alcohol. ¿Quién quiere saber? Mi nombre es dragón Midori. Vine aquí en nombre de la nación Whirlpool. Oh sí, el Whirlpool, espera, ¿no participaron en los exámenes? Vinimos a pedirle ayuda a Tukage en la guerra que se avecina. Este niño parece similar a la descripción de uno de los ninjas de Whirlpool. ¿Quién participó en los exámenes? Pero vine aquí para hablar contigo sobre Fujin. Ann se levantó más rápido de lo que él mismo podía rastrear. Destrozando la mesa y cobrando por el niño. La madera se astilló y la mesa quedó marcada pero no destruida, ahorrando energía para el niño en su camino. Con un puño impulsado por vapor, se abalanzó sobre el chico, golpeando el aire y provocando que una ligera onda de aire pasara por el puño. Pero falló cuando Midori voló hacia atrás, fuera del alcance del enorme puño. Girando en el aire con una floritura, luego con un movimiento de su mano izquierda se invocó un kunai. Al principio, el anfitrión esperó a que el niño lanzara la herramienta o cargara el mismo, no importaría, las herramientas no afectan esta armadura y no había manera de que este niño pudiera vencer a Fibetiles. Pero en lugar de eso hizo algo diferente, soltó el kunai, pero en el instante en que lo soltó la herramienta se transformó, convirtiéndose en algo más. Frente a los ojos de Ann, el kunai se transformó en una espada azul cristalina, desafiando la gravedad misma flotando junto al cuerpo del niño. Parecía mortal, pero aún así no era nada para Ann. Espera, algo en ese jutsu me parecía familiar. Vine en nombre de Kenshi Uzumaki. Ese nombre tenía un sonido familiar, pero no el que recordaba. No podría serlo. Había pasado tanto tiempo que tal vez había una posibilidad. ¿Está relacionado con Iyu Uzumaki? Eso hizo que el chico se calmara un poco, bajando la espada junto a su cuerpo. Sí, Kenshi es el hijo de Iyu. Vine a hablarte sobre Fujin, ¿te importaría escucharme? Múltiples pensamientos pasaron por la cabeza del anfitrión. El hijo de Iyu, el jutsu que este niño usó, ciertamente era nuevo para él, incluso con su experiencia que nunca antes se había visto. Incluso la bestia que estaba dentro estaba perdida por el jutsu. Pero todos y cada uno de los planes y pensamientos individuales finalmente chocaron. Todos llegan a la misma conclusión. Acerca otra silla, te escucharé. Mientras el niño cumplía la orden, Ann volvió a colocar la mesa ligeramente destrozada y levantó la silla que alguna vez lo había sostenido. La silla gimió bajo todo el peso que Ann colocó sobre ella. Con suerte, el camarero olvidaría que esto sucedió, no quería exactamente pagar en efectivo para arreglarlo. Demonios, este lugar podría estar cerrado solo por el hecho de que él esté aquí. Sentándose nuevamente al mismo tiempo que el niño, las manos de Ann se levantaron acusadoramente frente a Midori, apuntando hacia él. Si me estás mintiendo. Yo estuve allí, ¿y qué razón tendría para mentir? La pelea sería inútil cuando estoy tratando de hacerme amigo tuyo y dejarnos enfrentarlo. Perderías. Oh, eso llamó su atención. Reír a carcajadas y notablemente sin el tono áspero del alcohol ausente. Tienes fuego. Muy bien, ¿qué le pasó? Midori suspiró levemente, pero Ann apenas lo captó. Ella fue capturada por Leaz durante los exámenes. No sé exactamente qué pasó con ella además de que permanece dentro de sus muros. La ira interna creció con cada palabra que el niño decía, solo contenida por el conocimiento de lo que poseía. Si fuera más joven, yo mismo asaltaría esas puertas del infierno. ¿Por qué me dices esto? Apuesto a que sabes de la guerra que se avecina. ¿Quieres que me una a ti? Esa es la pregunta. La respuesta es no. Esto pareció sorprender un poco a Midori, su rostro se transformó en uno de confusión. ¿Qué? ¿Me escuchaste? No. ¿Hay alguna razón? Eres más guapo que yo. Es curioso, pero en serio, ¿por qué no? Estamos a punto de ir a la guerra con la nación que capturó a tu alumno. ¿No quieres unirte a una oportunidad como esa? Ann suspiró levemente, una parte de él quería volver a alcanzarlo por el bien. No puedo. No sé cómo es tu aldea. Podría estar luchando para el equipo equivocado. No me malinterpretes, estoy seguro de que eres genial. Claro, podría irme, o no que no lo haría. Incluso me importa. Pero ¿quién puede decir que recibiría un peor trato dentro del Google Poll? Al menos aquí todos me temen hasta el punto de que no se ponen a un metro y medio delante de mí. Me gusta estar aquí, nadie me molesta. Lo haré la extraño, ella es mi vida, pero ya lo dejé hace mucho tiempo. ¿Qué es ella para ti? Ella es mi hija. No por sangre, sino por honor. Ella era la única que no me temía y tenía cinco años. Junto a mí no tenía a nadie, y una enorme afinidad por el estilo viento, no del todo querido dentro del grupo. Stone. Junto con una enfermedad física que porta, sus huesos se están deteriorando. Por eso no fue aceptada dentro del programa de entrenamiento ninja. Pero conmigo ella se hizo más fuerte, con la este amármol sus poderes se multiplicaron por diez. La amaba como a una niña. Ella fue lo único que me mantuvo unido durante los últimos años y, sin embargo, sin ella, simplemente no puedo. Así que no te unirás a nosotros, no lucharás por alguien que amas, porque tienes miedo. El niño no estaba haciendo una pregunta, dijo esa frase con veneno añadido al final. Déjame decirte algo niño, una vez que el mundo te odia. Empiezas a ver las cosas de otra manera. Empiezas a dejar ir las cosas con facilidad. Empiezas a dejar ir la vida. No quiero irme porque, si lo hago, ve y ella estará muerta. No quedará nada porque vivir. Incluso la bestia dentro de mí está de acuerdo con esto. Me quedo, no solo porque el efecto que tengo en las personas es nada menos que miedo, sino porque aquí tengo el poder. Espero que esté viva. En lugar de deshacerme por completo de ella viendo las seis pies bajo tierra. Entonces dime, ¿tienes una respuesta para eso? El niño no dijo nada. Solo levantándose de su asiento y girándose para irse. Sintiendo que la victoria se afianzaba, Ann comenzó a sonreír levemente, viendo al niño irse. Pero antes de llegar al final de su campo de audición, Midori se giró. Sus ojos miraron fijamente a los de Ann. En primer lugar, no estás engañando a nadie. Tu miedo al mundo exterior te mantiene aquí dentro. No te temes a ti mismo por los demás. Tengo un amigo, Naruto Uzumaki, el anfitrión de Nine Tiles. Ha pasado por un infierno por toda su infancia, pero no se esconde tras las paredes esperando que el mundo se vaya. Él está luchando por lo que ama, tratando de salvar la memoria de aquellos que ya han caído y tratando de salvar a aquellos que dejó atrás. Naruto tiene amigos dentro de la hoja, tomados por la codicia o el jutsu que les ha sucedido. Podrían estar muertos de todos modos, muertos desde el primer segundo en que fueron tomados. Pero para él, es mejor saber la verdad que saber qué pasaría si... Si sus posiciones fueran al revés, capturarían a Fujín aquí, ¿no crees? ¿Crees que se regodearía? Dices que tienes honor, pero al dejarla demuestras que eres un cobarde de corazón. Estaremos aquí por uno o dos días, si cambias de opinión, encuéntranos. Si lo que buscas es un nuevo hogar. Buscas, el remolino ha aceptado monstruos en sus bodegas antes, ¿por qué no lo harían contigo? Esa fue la última palabra que salió de la boca del niño antes de que la puerta se cerrara detrás de él. Quizás el chico tuvo una buena recuperación después de todo. Pero algo en él le parecía familiar, el jutsu, la mirada, ¿qué era? Eso lo perseguiría por un tiempo. Girando hacia otra parte de la esquina, gritó ya puedes salir. Una mujer se levantó del suelo, moldeándose a partir de arcilla hasta convertirse en un ser físico. Una mujer con cabello oscuro y un uniforme stone reglamentario, con un ligero ceño fruncido en su rostro, Kurotsuchi. Se volvió hacia él y señaló hacia dónde se fue el hombre. A partir de ese discurso me habría sumado en el acto. Necesito tiempo para pensar. Su propuesta, un nuevo hogar, Kami, lo que daría yo por alejarme de esta aldea. Mientras crees que consultará con tu abuelo, ¿y qué te hace pensar que se unirá a esta fuerza? Si me preguntas, es casi nulo. ¿Qué? ¿Quieres ayudar al niño? Tal vez, parece decidido. Un fuerte sentido del hogar, con suerte el abuelo verá que unirse a ellos será lo correcto. ¿Qué estás pensando? Tienes los ojos cerrados. Ese niño, me parecía familiar. Su rostro se volvió de confusión, tratando de recordar lo que podía de lo que se veía en el rostro del hombre. Si hubiera algo que recordar. No recuerdo a nadie con ese aspecto. No, no su apariencia, solo el jutsu que usó ahora. Quizás más que eso. No lo sé, necesitaré visitar a un amigo. Todo esto es muy confuso. ¿Lo cuidarás? Me han ordenado que lo haga. Bien, este niño puede ser más importante de lo que deja ver.